Una estrategia común para engañar a las masas es hacerse pasar por lo opuesto. Es decir, si se es liberal, disfrazarse de conservador. Si se es tradicionalista, vestirse de progresista. O sea, que si algún personaje secundón de la mafia ambicioso de poder y dinero se presenta en la arena política como un empresario exitoso, nacionalista de derecha, y dice que drenará el pantano de la corrupción, ya sabes de qué clase de mitómano se trata. Recientemente, el ex secretario de seguridad de Estados Unidos, Sean Bolton, publicó un libro donde habla de su paso por la Casa Blanca y de los chanchullos de Trompita. Desde alentar al presidente chino con continuar la limpieza étnica de los oigures, hasta pedirle ayuda para su campaña de reelección de 2020, son algunas de las inferencias que menciona y que a los funcionarios del Partido Comunista chino les encanta leer. Pero no solo las revelaciones del bigotudo dejan ver la marcada tendencia izquierdista del peluca. En el marco de una investigación judicial se hizo pública la transcripción de una charla entre Trompita y John Biden, líder demócrata, en la cual se deja entrever que, en realidad, el rubio es un infiltrado dentro del Partido Republicano. Trompita perteneció al Partido Demócrata desde 2001 al 2009 y contribuyó económicamente en varias campañas electorales. Apoyó a Hillary Clinton, a John Kerry y varios izquierdosos más. Como si esto no fuera poco, y para ponerle la guinda al postre, en las recientes protestas que se extendieron por todo Estados Unidos hubo varios monumentos destruidos, entre ellos el del general confederado Albert Pike. Indignado por la afrenta, Trompita llamó personalmente al secretario de Interior David Berhardt y le pidió que enviara al servicio de Parques para que restaurara específicamente esa estatua vandalizada. Albert Pike fue un general que luchó en la guerra civil estadounidense para el bando confederado, un yankee como quien diría. Era además un jefe de la masonería, miembro del Ku Klux Klan y un racista hecho y derecho. En los últimos años se hizo famoso en internet por su carta dirigida a otro capo mazón, Giuseppe Massini, y que se conservó en el Museo de Inca la Perra, donde describe cómo en las décadas siguientes provocarían tres conflictos armados mundiales y que el último y definitivo sería enfrentando a cristianos con musulmanes. Ahora, cuando escuches a los políticos farsantes de tu país a hablar de honestidad, trabajo y decencia, ya sabes lo que en realidad están diciendo. Y date cuenta que no hay izquierdas o derechas, sino sólo mafias. Gracias por ver este vídeo y por compartirlo.